¿Cómo están, hermanos? Bendiciones a todos. Antes de iniciar esta pequeña reflexión, hermanos, quiero comentarles que estoy fuera de casa. Estoy en un lugar donde hay puras piletas y ya me imagino que deben estar escuchando la bulla. Pero yo sé que el Señor, donde estemos, nos pone en el corazón al hablar, al compartir, hermanos. Y no quiero perder este momento que el Señor me ha puesto en mi corazón. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué buscas en el pasado? ¿Qué quieres desempolvar? Hermano, cuando nosotros empezamos a recordar el pasado, es como abrir un baúl. Y te encuentras con cosas bonitas, pero también con cosas que producen dolor. ¿Cómo te sientes cuando observas tu pasado, hermano? A veces es mejor dejar el pasado en el pasado. Y es mejor no mirar atrás. Pues traer a memoria acontecimientos que nos provocan dolor o pena, solo nos encapsulan en una burbuja que nos mantiene presos del pasado. Nos mantiene estáticos del pasado. Y no vale la pena aferrarnos a aquello que ya pasó. En el libro de Isaías nos habla bien claro, en el capítulo 43, versículo 18, nos dice la palabra. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hermanos, a veces nosotros, teniendo incluso la palabra, hacemos cosas que no debemos de hacer. Muchas veces usamos de excusa el pasado para no dar pasos de fe. Cargamos con aquello que éramos, con la situación en la que nos encontramos, con el dolor que generó ese acontecimiento. Todo esto, miren hermanos, evita que podamos crecer. En vez de aferrarnos al pasado, debemos de centrarnos en el presente, buscando superar temores, considerando que ahora Dios está con nosotros y tiene planes de bien con cada uno de sus hijos. En el libro de Salmos 105, versículo 5, nos habla bien claro la palabra de nuestro Padre Celestial. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¡Wow! Tremendo. Eso es inevitable, que ciertos recuerdos broten. Pero cuando vuelven, podemos hacer un ejercicio. ¿Saben cuál es? Aceptar lo que pasó recordando que te enseñó. Y agradecer a Dios porque te salvó. En el libro de Salmos 143, versículo 5, nos dice bien claro, Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué mejor recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, hermanos? Si tus pensamientos te dirigen al pasado, direcciónalos hacia el hoy. El Señor te está transformando, así que enfócate en seguir adelante y no te sueltes de su mano. Recuerda que Él siempre está contigo para darte fortaleza, para darte ánimo, y para consolarte. Suelta lo que está atrás ya. Suelta el pasado y vive un día a la vez con el Señor. Bendiciones, hermanos.